El caleño Kevin Gómez, jugador de 16 años de edad, viajará en enero a Londres con la última ilusión de pasar las pruebas para vincularse a las divisiones menores del Chelsea, actual campeón de la Champions League. En la primera veeduría que realizaron los técnicos del Chelsea en Panamá, el caleño Kevin Gómez convenció con su talento a John Barnes, es delantero de la selección inglesa. Este señor nos vio, éramos 800 de todo Panamá y en Panamá solo nos dejaron tres, dos amigos míos panameños y yo era el único colombiano. En el segundo selectivo en Isla Barbados fue uno de los tres elegidos por los veedores del Chelsea. Eran 40 en total de todo el Caribe, entonces de ahí hicimos un mes allá y de este me gané premios de mejor jugador. Ahora el volante de 16 años se alista para cumplir con su tercera prueba en las divisiones menores del club inglés. Me dijeron que tenía que presentarme allá en enero y pues yo me imagino que ese era un nivel grande porque estamos hablando de las mejores ligas del mundo y en el mejor equipo del mundo. En la segunda semana de enero Kevin Gómez viajará a Londres con el sueño de ser parte del actual campeón de la Champions League. Es tiempo de vivir.